¡Suscríbete al canal! Somos testigos e invitados especiales también para poder presenciar este cambio de vestuario de las sagradas imágenes, tanto como la que se encuentra acá en la sede de la cofradía como también del Templo Parroquial. Estamos a minutos de poder presenciar también la salida de cada uno de los elementos de esta majestuosa cofradía para poder dirigirnos al Templo Parroquial. Este es su canal TV San Pedro Televisión Diferente, llevándoles reportajes especiales. Bienvenidas y bienvenidos. Apreciadores amigos, nos encontramos ya en este precioso lugar, un lugar que la propia cofradía dentro de la residencia de la familia de Anao Suya se ha preparado también para poder resguardar la mayor parte de las vestimentas que estará utilizando durante este periodo, las distintas imágenes, tanto como las sagradas imágenes que se encuentran acá en el Templo Parroquial. También las pequeñas imágenes que forman parte también de lo que puedan apreciar y llevar también las distintas damas dentro de la cofradía. La imagen de San Pablo y de San Bernardino en miniatura que también realizarán el cambio de vestuario en este día. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con este reportaje súper especial que le llevamos así a través de TV San Pedro Televisión Diferente. La imagen de 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 San Pedro Televisión Diferente. ¡Gracias! 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 que a otro descanse, amén. 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 Estamos en la Secretaría Henry de San Pedroisches. Amén. En este reportaje que halledido TV San Pedro. Hemos llegado nuevamente a la sede de la Compradía de San Pedro Apóstol. Después de ya haber presenciado los movimientos y los actos religiosos y culturales que pudimos apreciar. Ahora procede entonces cambiar a la imagen sagrada y hermosas a la vista. que tenemos acá en la compraría, en la sede principal, ya de haber terminado definitivamente de haber hecho los actos respectivos en el templo parroquial. Continúo con nosotros, estamos llevándonos este reportaje súper especial porque somos totalmente diferentes. Somos TV San Pedro, un canal acercándonos cada vez más así a nuestra cultura y nuestra identidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 .